Música Muy buenas noches a todos Hoy vamos a hacer un video chistoso Donde voy a llamar a un hombre de un operador telefónico acá en Colombia Y yo me voy a hacer pasar por un hombre afeminado, homosexual Para ver si puedo lograr coquetearlo Pero no se ofendan si son homosexuales o cualquier sexo No estoy aquí para humillar a nadie Es solo una broma Así que vamos a ver si alcanzó a lograr a tener el número del chico en cuestión De la cual manifiestes tu inconformidad con la presente decisión En los casos en que la misma tensión es favorable total o parcialmente Con el fin de que volvamos a revisar tu caso Igualmente, si así lo quieres En el mismo momento en que presentes la comunicación alta en mencionar Puedes expresar tu deseo de que tu caso sea revisado Y resuelto el esfuerzo por las autoridades de vigilancia y control Es decir, por la superintendencia de industria y comercio En el evento en que la decisión frente a tu caso sea confirmada o modificada Y nuevamente te sea desfavorable Le voy en Bogotá al 593-1060 Si en cualquier momento te consideras que hay una conducta Hola, bienvenidos a Pregimodal Vamos a ruquear Por fin Hola, hola, bienvenidos a usted que te hablas con el chico Con quien te voy a gusto hablar Aló, 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 aló Buenas tardes, buenas noches Hola, buenas noches, con quien te voy a gusto hablar Eh, mi, Michelle Michelle, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿y usted? Bien, gracias, Michelle, cuéntame que te puedo ayudar Ah, bueno, hermoso, es que mire Es que yo estoy mirando mis datos Y no aparece nada ¿Cómo vas a ir, Michelle? Ay, mire ¿Qué datos estás mirando? Es que mire Yo, como soy Virgín Yo, pues, quiero ver cuántos minutos tengo Porque tengo muchos amigos para llamar Ok, súper Entonces, no ya Primero te voy a recordar que los datos personales solicitados a continuación Serán tratados con mucha responsabilidad Ah, pues, claro Acuérdate con nuestra política de identidad Y de acuerdo con la norma de gente de protección de datos presionables Las cuales puedes consultar en la página web www.virginmobile.co ¿Estás de acuerdo, sí o no? Claro, papacito, sí Dame el número de tu pasaporte Ah, bueno Ah, bueno Eh, ajá ¿Qué es? ¿700? Eh, 69 Eh, no, 69 es la pose 63 Ah, pues, claro ¿Qué es? Papacito, una pregunta Mire, es que yo Bueno, tengo un novio Bueno, eso no lo diga nadie Porque es entre nosotros Y cuando yo lo llamo Es que él tiene un Virgín Porque es como yo Tengo también minutos para Virgín Para llamarlo Sí Ah ¿Cuántos minutos, papito? Cómo así, cómo así Ah, mire Mire, le explico el cuento Bueno, yo ayer estaba chateando En una página Yo conocí a un chico Eh, que estaba bien apuesto Guapito Y él entonces Tiene Virgín Como yo Y como yo soy Virgín Y eres Virgen también ¿Cómo hago para llamar? O sea, para Virgín ¿Es también gratis? ¿O cómo es? Sí, tú quieres llamar gratis Tú quieres llamar gratis Y salir a Virgín hasta el 5 de mayo O sea, puedes llamarle 24 horas al día Y ahí nosotros te pagamos O sea, ¿puedo llamarlo en la noche también? La hora que tú quieras Oh Y si él está con otro chico como algo Pues, ¿contesta o no contesta? ¿Puedo llamar? Sí, si yo lo llamo Y él está con otro chico ¿Él contesta igual o no? ¿Cómo es Virgín? Está con otro chico Ah, es que tú sabes Cómo somos nosotros Cuando estamos cachondos Y calienticos Pues, a veces Una pareja no es tan fiel Entonces, si él está con otro chico Que no sea yo Y si yo lo llamo a su Virgín Si él me va a contestar ¿O no me va a contestar? Ok, disculpame ¿Tú eres chico o chica? ¿Qué pasa contigo? Eh, bueno Esa es la pregunta Que siempre me hacen en la calle Es que yo Es que yo nací con una verguita Eh, un pene Pero Pero Ahora estoy haciendo la cirugía Para cortar un poquito Y Y así pues Eh Soy Digamos de los dos Pero más mujer Y más hermosa Qué hermoso Ah, ok Listo No hay lío Lo que pasa es que Si tú llamas al chico Ajá Si te cuesta con otro chico Ajá No quieres que sepa Que no estás llamando Entonces no te va a contestar No Ah, ya Y no hay Ya sé si te quiere contestar Ya sé si te quiere contestar O no Pues ya no te puedo liar Si te puede contestar Ah Pero Pero por eso Es que ¿Será que en Virgín Hay algo especial Para que el novio Conteste a la novia? Bueno, yo Sí, lo que te digo O sea, yo no te puedo Para que salga y te conteste Pues porque ya Es el ex novio Ah, bueno, bueno Ah, bueno, bueno Oye, oye Una pregunta ¿Cómo te llamas? Joshua ¿Cómo? Joshua Joshua ¿Sí? Ah, así se llamaba Mi ex novio Ah Sí Una pregunta ¿Ustedes están respondiendo Desde Bogotá? ¿O desde qué ciudad? Nosotros estamos en Bogotá Oh, interesante No sé Bueno Es una pregunta indiscreta Pero Una linda voz como usted ¿Qué le gusta? ¿Chicos o chicas? No, pero yo hice Parte de las chicas Ajá Pues yo soy una chica Y yo soy saltera Entonces No sé si le interesa De pronto Es que A ver ¿Tiene para apuntar Mi número? Ok, mira Lo que pasa es que Por este medio No puedo hacer Ese tipo de cosas Ah Ah Entonces por otro lado Por atrás también ¿O por qué medio? ¿Por dónde? Es que mira Lo que pasa es que O sea No se puede dar Mi número Y no puedo anotar Tu número Porque hay protección De otras personas Ah Yo también uso protecciones Pues claro Entre Ya sabes Ah Ah Entonces ¿Tú quieres En protección? No amigo No estás entendiendo Lo que tú No entiendo No te preocupes No te preocupes Bueno pues entonces Fue un placer Joshua Igual yo estoy Todas las noches A las 10 de la noche En la calle En pelotica Desnudito Si te interesa Pues pasas por la noche Bueno papacito Un besito Un besito ¿Me das uno? No un besito Un besito Un besito Chao papito Vale ¿Cómo me fue Muy mal? Bueno Intente a ver Cómo era Ligarme A un chico Bueno no se vayan a creer Que me gustan los chicos Bueno no digo que es malo Porque Así nacimos Nacemos Pero bueno Igual fue un chiste De la coquetación Bueno Coquetear A un lindo chico Por teléfono Entonces si te gusta Este tipo de video No olvides poner un like Y suscríbete al canal A ver si hacemos Otros videos locos